En el principio fue el fuego, la luz, el aire y el agua que comenzó a escribir gota a gota una fascinante historia de rinos y valles en un majestuoso lugar sobre la tierra. América del Sur Ante la inmensidad de estos paisajes, los dioses se hicieron cóndor para desafiar el viento, dibujar sus sombras en las montañas y apreciar desde lo alto su negada. Algún oculto sendero los sintió pasar, envueltos en un poncho de neblina. El arenal aún guarda el recuerdo de sus huellas, de aquel tiempo lejano que nos vio llegar desde el otro lado de los Andes. Hombres, mujeres y niños, con el corazón valiente y el espíritu de la libertad brillando en sus miradas, eran los Quilmes. Habían caminado mucho tiempo buscando un lugar donde fundar a su madre. Una larga peregrinación en pos de un sueño. Piedra por piedra recontar una gran ciudad que resistiría el vaso dulce. Cuando la población creció y las necesidades se multiplicaron, usaron todo su talento de constructores, edificaron cientos de viviendas y un Bucará que los protegiera de los invasores. Havieron surcos en la seca aridez del cerro para poblarlo con dorados maizales. Bajo la protección de la Pachamama, honraron a la naturaleza y tomaron de ella solo lo necesario. La Pachamama, honraron a la naturaleza y tomaron de la naturaleza y tomaron de ella. Sus artesanos también trabajaban con maestría en los metales, tallaban la piedra, el hueso y la madera. Se preparaban los alimentos, se molía el grano, se hilaba y se temía en la lana para tejer sus coloridas vestimentas. Fueron hábiles alfareros que por maestría modelaron piezas para todo tipo de usos y necesidades. Cuando caía la noche en la vacíble intensidad del cerro, animadas por las incertidas de maravillas de sus chavales, de los que agradecían a los dioses, al sol, al viento, al arreglado y a todas las fuerzas de la naturaleza que agradecían a los milagros. Imploraban por una buena cosecha, por protección en las batallas, detenían sus muertos o recibían una nueva vida. Siempre vivían por sus ancianos, guardián de la sabiduría ancestral y los encargados de trasmitiendo de generación en generación. Pero los Quilmes no siempre vivieron en paz. Con frecuencia tuvieron que defender su territorio de la codicia de otros pueblos vecinos y convivir con la dominante presencia inca. Hasta que a mediados del siglo XVI, un enemigo diferente llegó de un mundo lejano. Hombres de piel blanca, corazas de acero montados sobre enormes bestias con armas que escupían fuego. Apenas los caballos españoles hundieron sus cascos y los animales, miles de movilitas se desplazaron por un chocamiento. Una configuración de cuerpos dispuestos a enterar su sangre con la sagrada tirada. No pasarán por la orden del cacique, hombres, mujeres, niños, resistidos por igual que los serios ejércitos también. Pero sus asentos fueron envenenadas y los uniclinos arrasados por el fuego, asedulados por el hambre y la sed, los Quilmes se rieron en triunfación. Así el 26 de octubre de 1665, luego de 130 años de heroica resistencia, todo terminó. El castigo para tanta valentía fue el destiano. Para impedir cualquier rebelión, los Quilmes fueron obligados a emprender una travesía de casi un año hacia los suros bañados del río de la Plata, una tierra extraña y ortina para estos guerreros de la arena. De los 2600 que partieron llegaron apenas 800. Reducidos a la esclavitud, los Quilmes fueron brazos para servir al Rey y almas para adorar a un Dios argeno. ¿Qué es lo que les da? Si, es un edificio por el amor de la victoria. Todas las amigas fueron libres de la naturaleza, los infiltrantes, las amigas en la vida de la muerte. Lasambleas, las amigas de las amigas que la actividad, las amigas de la muerte, las amigas de la provincia. Lozón de las amigas que la Jehová y el destino muerta se celebra el paso a la pacienciafilm y el81. En el marido de la ciudad, Pero a pesar de la espada, el arcabuzo en el tierra, el indómito pueblo de los Quilmes está en miedo. Hoy, honrando la voz de los antepasados, la historia de los Quilmes vuelve a empezar. Su legado de trabajo, cultura y civilización emerge con fuerzas renovadas. Trabajan, estudian, celebran, participan y deciden pensando en el destino de toda la comunidad, siempre con el espíritu de la libertad brillando en sus ojos. Peregrino de la historia, finaliza en su lado, amados de los siglos, en por de un sueño. Un bello sueño. Paz y bienestar para todo su cuerpo. Paz y bienestar para todo su cuerpo. Segunda, fama. ¡Gracias para todos los días de la construcción!